¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Esto es en Estado de Inconveniente. Híjole, ya estoy desencanchado porque hace mucho tiempo que no hacemos entrevistas para el canal de Estado de Inconveniente. Era de política. Paramos un poquito en las elecciones, pero empezamos a retomarlo y el día de hoy sería la madrina. Fernanda Castillo, ¿cómo estás? Suena bien, increíble. Suena bien la madrina. Aparte, caray, para mí es un orgullo tenerte aquí en este programa porque estamos retomando, pero ahora no nada más de política, sino vamos a gente de teatro, de cine, cosas muy interesantes que vamos a hacer. Y tú eres la primera, lo cual me da mucho gusto, pero rápidamente vamos a sumergirnos en el tema. A ver, platícame, porque ahorita vamos a entrar a esta nueva peli que van a lanzar próximamente, la de Mi Pequeño Gran Hombre. Pero antes me gustaría que me dijeras, a ver, Fernanda, platícanos un poquito, ¿cómo inicias tú todo esto? Porque empezaste televisión tú, ¿no? Sí, bueno, realmente empecé haciendo teatro como bailarina. Yo quería hacer comedia musical y entonces empecé haciendo mucho teatro. Y después me di cuenta que quería, o sea, entré a la escuela de actuación y cuando salí de ahí... ¿Tú estés en el CEA? Sí. Ok, ¿sales del CEA? Salgo del CEA a los 20 años y digo, no, ya no quiero hacer, o sea, sí quiero hacer musicales, pero no nada más quiero hacer musicales, la verdad es que quiero actuar. Y sí te latía el rollo de la televisión, de hacer novelas en aquel entonces. Sí, y en todos los, o sea, siento que las cosas bien hechas están bien en todos lados, ¿no? Ok, ¿y qué es lo primero que empiezas a hacer después de que estuvieras de actuación ahí en el CEA? Hice una novela que se llamaba Las vías del amor, fue mi primera participación chiquita. Ah, con esta Araceli Arámbula. Sí, pero hice un personaje ahí de tres capítulos. Con Emilio la Rosa. Ajá. Ok, ¿y ese personaje te dejó algo, aprendiste algo, te gustó? No. No, o sea, la verdad es que fue una participación súper chiquita. Pero por ahí, sorpresa. Que fue para moldearme. Me pasó en esa, por ejemplo, que me obligaban a usar el apuntador y a mí no me gustaba, nunca me gustó. Porque sentía yo que me distraía de estar ahí. Y entonces, a partir de esa experiencia, decidí que jamás iba a volver a usar el apuntador. Y no lo usaste después. Y no lo sé después. Después de esa novela, ¿qué haces? Hice una, que se llamaba Clap, que era un súper elenco. Se tardaron como seis meses para encontrar al cast porque tenías que bailar, cantar, actuar. Estaban los de OV7, estaba Aria, estaba Lidia. Había como gente padrísima, Kika Edgar. Había un montón de gente y no la vio nadie, básicamente. Pero, a ver, ¿y tú le bailabas, le actuabas y todo el rollo? Sí, era como una novela juvenil, sí. Era una novela juvenil y no la vio nadie. Y entonces ahí me quedé sin chamba y me tuve que regresar. Después de haber salido en la tele, a los 21 años, me tuve que regresar a hacer teatro de bailarina. Porque había que pagar la renta. Pero tú eres chilanga. Sí. Y ya vivías sola. Ya vivía sola. Pasaste de repente momentos de, pues que no tenías lana y decías, ay, güey, la estoy viendo fuerte. Sí, sí. ¿Y qué haces? No, y de levo. De yo ya salía en la tele. ¿Qué onda con esto? Y ahora tengo que ser bailarina allá atrás. Hice un musical que se llamaba Cabarete en el Insurgentes. Que la protagonista era Itatí. Ok. Y yo tenía que salir de bailarina atrás. Y era como de, tal vez mi carrera no va a ser más que esto, ¿no? O sea, igual ya no la hice. Jamás, nunca más. Ahora, dime una cosa. ¿Tú eres hija única? No, soy la mayor de mi casa. ¿Cuántas hermanas tienes? No, tengo un hermano seis años menor y luego una hermana. Tengo dos hermanas catorce años menores. Ok. De mi papá separado. ¿Y qué dice tu familia cuando te empiezas a dedicar a este rollo de la actuación o del artisteado? Así de no vas a tener que comer. ¿Es un oficial? Sí. ¿Pero dudaban de ti o qué? No. O sea, mis papás son médicos. No tenían nada que ver con el medio. No tenían ni idea de cómo se manejaba. Pero sabían que yo estaba muy terca con que quería hacer eso y que eso era mi vida. Entonces, pues, lo que le daba miedo a mi mamá es que no tuviera con qué pagar la renta el resto de mi vida y que me tuviera que mantener, supongo. Pero siempre me apoyaron y siempre fue como mi decisión. O sea, me salí de la, hice la prepa, el primer año de prepa en una escuela normal y después la hice abierta para poder entrar, sea súper chava. ¿Y tus hermanos o hermanas no se dedican a nadie en el medio? No. Nada. Ahora, dices que te costó de repente, no había para la renta y tienes que hacer cosas acá, acá. ¿Qué pasa después? ¿A dónde te vas? Después, hice cabaret y justo hice después un, hice casting para tres cosas. Una, una película con Gael García Bernal, que se llamaba Déficit, que era la primera película que él iba a dirigir. Otra, una novela que se llamó Destilando Amor. Lo otro que hice fue casting para un musical que se estaba haciendo, que estaban buscando el elenco. Nacho Cano de Mecano estaba buscando el elenco para un nuevo por levantar. Año y medio después. Yo hice detrás de cámara de eso. Muy padre. ¿Estuviste ahí? Sí, sí, sí. Cuando fuiste. Hace tantos años. Y entonces, justo después de año y medio, que yo siento que fue como la gran lección de mi vida. Porque regresar, tener que después de haber visto como las mieles de salgo a la tele, hago esto, hago lo otro. Después tener que decir, no, pues tal vez esta va a ser mi vida y estar atrás y no ser famosa. Y aprendí muchas cosas del trabajo en equipo, de nunca, o sea, de que la vida es un día estás abajo y un día estás arriba y hay que aprender que de eso se trata. Y me quedé en esos tres proyectos. Y entonces, justo cuando iba a salir de Cabaret para irme a hacer esos tres proyectos, Itatí se enfermó un día y entonces me dijeron, ¿Quién sube? ¿Quién se lo sabe? ¡Venga, yo! Y me subí y terminé dando mis últimas funciones, las últimas semanas de funciones en Cabaret, en el Insurgentes, haciendo la Isaminel. Y luego ya te había para la renta. Y luego ya salió un poquitín. Oye, Fernanda, dime algo. Tú has hecho, digo, como tú dices, empezaste de abajo. Yo creo que es padre porque aprendes de todo. Cuando empiezas, de repente eres Árbol 3 y hasta lo que has logrado. ¿En qué momento o cuál fue la última, qué brinco das de la televisión a hacer esta serie que te hizo muy famosa a ti? Digo, vamos a hablar. Sí, 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 sí. La del Señor de los Cielos. Pues llevaba yo ya varias novelas. Un tiempo me fui a hacer el musical este de Mecano. Me fui a hacerlo a España. Lo dirigí allá. Y luego regresé y es como si hubiera empezado de cero, ¿no? Porque ya nadie se acordaba de mí. Ya más me ha venido tres años. Hice Teresa después. Hice como varias novelas todavía. Pero yo decía, creo que me voy a terminar. Teresa también marcó un par de aguas de tu carrera. Sí, no, Teresa. La verdad es que todos los proyectos que hice allí. Bueno, has hecho cosas muy importantes, sí. Son personajes que me crecieron y a los que les fue muy bien. Pero yo decía, siempre voy a ser la mejor amiga de la protagonista. Porque no soy perfecta. Porque no tengo la cara de la protagonista. O el ojo claro de la protagonista. O el cuerpazo de la protagonista. No soy el estereotipo que se manejaba en esos tiempos. Entonces, siempre voy a ser la hermana del protagonista o la mejor amiga de la protagonista. Pero, ¿te gustan, por ejemplo, los villanos? Sí. Yo te voy a decir una cosa. Digo, yo no soy actor, pero si a mí de repente me dieran a escoger entre el protagonista o el antagónico, el fregón. Yo prefiero mil veces ser el antagónico. Sí, yo también. Pero nadie me veía como villana tampoco. Porque como me habían visto siempre de buena, decían, no tiene el peso para ser una villana. Ni tiene el cuerpo escultural para ser la villana. Entonces, no es la villana. Entonces, jamás nadie me casteaba para eso. Hasta que hago el casting para ser Mónica Robles. Y de repente me quedo con ese personaje. Y toda la gente me decía, no puedes ser tú la misma de Teresa a esta. Y ahí de repente en mi carrera. ¿Te criticaban? ¿Antes? ¿Los medios? ¿No? Cuando haces el brinco de las novelas. No, no, no. Estaban muy impresionados. ¿Cómo yo podía ser esa mujer súper fuerte, escultural? Y yo decía, soy actriz. Es tu personaje. Sí, eres una gran actriz. Y me dieron la oportunidad, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de poder enseñar que yo podía hacer más cosas. ¿Cuántas temporadas te avientas ahí? Cinco. Porque la verdad fue un trancazo, hay que decirlo. Te llevas los aplausos. La gente te reconoce. Simplemente una vez, no sé si te acuerdas de una boda. En la boda, sí. Y me dice, mi mujer me dice, por favor, dile que era una foto. Le digo, a ver, no sabes, eso no me gusta a mí. No, ¿cómo le voy a tener una foto, cabrón? Sí, sí la conozco. Es mi cuata. No es mi amiga, es mi cuata. Nos llevamos muy bien. La neta, sí, una cosa fue de aplaudirse. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Con todo lo que me estás platicando, llegar a este punto donde fue, digo, creo que han sido los escalones más altos que has llegado. ¿En algún momento tú perdiste piso? No, no lo creo. No, es pregunta, ¿eh? No te estoy afirmando nada. Con la gente siempre he sido, porque veo que saludas a todo mundo, desde la puerta hasta el que te entrevista, eres una persona muy amable. Pero tú, ¿cómo te sientes? No, yo creo que, pues es que creo que, claro, a mí me llegó el éxito, yo tenía 30 años, cuando ya llevaba más de 10 trabajando y picando piedra, cuando he sido, de verdad, desde la edecante de la obra de teatro, la bailarina de atrás, hasta la protagonista. He hecho teatro para 15 personas o para 2.400. O sea, creo que eso son cosas de madurez que uno va aprendiendo con el tiempo y que tal vez no se lo puedes pedir a una chavita de 23 años, pero necesitaría tenerlo alguien de 30, ¿no? O sea, ahorita sí me ve increíble y mañana puede que nadie me dé chamba y más vale que no se me suba. Lo veo difícil, ¿eh? Porque estás muy bien. ¿Qué te deja El Señor de los Cielos? Uy, fue la oportunidad de mi vida, ¿no? Hizo que la gente me viera de otra manera y que me pudiera ver. ¿Creciste actualmente? Crecí actualmente muchísimo porque ser un personaje durante tantos años y que siga siendo interesante es muy complejo. También agarré mucha seguridad en mí misma porque dije, güey, esto yo lo construí, ¿no? El anillo, muchas cosas que yo fui construyendo del personaje y entonces que digo, bien por mí. O sea, algo aprendí. Y también me queda claro que, o sea, después de eso se volvió el personaje como un... Digo, ahora hay un montón de narcoseries, pero en esa época la protagonista y las mujeres tenían el modelo a seguir de la protagonista perfecta, virginal, que no se equivoca, que no dice groserías, que no, ¿sabes? Que no la riega nunca porque tiene que ser la... Así es la protagonista que nos han pintado. Y a partir de entonces Mónica Robles se volvió como esta idea de las mujeres decían, ah, yo también digo groserías, yo puedo ser esa protagonista, ¿no? Que no es perfecta. Y se volvió como una bandera de feminismo, de fuerza de las mujeres, de que a pesar de que yo ya dejé de hacer el personaje, la gente me sigue viendo así, ¿sabes? Como una mujer fuerte que demuestra que no hay que ser perfecta para poder ser la protagonista de tu historia. Ahora, terminas esto, empiezas cine y te avientas una... Bueno, ahorita vamos a hablar de esta película, pero antes, esta... ¿Cuál sería después de eso la primera película que haces después de la serie que estamos hablando? Rumbos paralelos. Lo hacía al mismo tiempo que la serie siempre que parábamos seis meses, yo decía, tengo que hacer otra cosa para soltar Mónica Robles. Sí, había hecho ya dos películas cuando entonces, te digo, cuando tenía 21 y 24 años. Pero nadie me tomaba en cuenta para el cine y en ese entonces solo podía salir yo de Niña Fresa, ¿no? Porque era güera y porque era alta y tú solo podías salir de Niña Fresa. En Rumbos paralelos me dan la primera oportunidad de ser el personaje de la mejor amiga de Luis B. Capaleta. Es un drama. Y después me empiezan a dar como pequeños cameos o pequeños personajes en diferentes cosas siendo comedia. Y yo me sorprendo a mí mismo y digo, ah, pues igual si me sale esto de hacer reír. Pero claro, la gente tampoco me la creía porque yo ya era Mónica Robles, que solo dice groserías, da golpes y dispara, ¿no? Y puede ser sexy nada más. Y entonces vino la oportunidad como de yo también replantearme, yo también puedo hacer otra cosa, ¿no? Y salirme de la... De tu zona de confort, claro. Sí, de la casita donde me habían puesto y salirme de ahí para poder hacer, empezar a hacer comedia. Ahora, viene esta cinta que estoy seguro va a ser un éxito, de verdad, no se la pueden perder, ya en unos días saldrá. Mi pequeño gran hombre. A ver, platícame de esto, por favor, porque estuve el otro día, entrevisté a Jorge Salinas y me platicaba cosas muy interesantes y la idea se me hace maravillosa y el libreto, está muy buena la película. Platícame cómo se da esto. ¿Te hacen el casting y es el primer protagónico que hace? No, ni siquiera me hacen casting. Yo había visto la versión argentina años antes. Y hay otra, ¿no? Hay otra francesa. Sí, hay una francesa, hay una colombiana, hay una peruana, pero la original es de Argentina. Yo estaba estudiando en Argentina, siempre tomo muchos cursos y entonces me fui a tomar unos cursos en Argentina y yo fui al teatro, fui al cine con mi mamá que me estaba acompañando y fuimos a ver esta película, Corazón de León se llama, en Argentina. Y entonces la vimos y mi mamá salió y me dijo, ay pobrecito, de ese actor no le han de dar mucho trabajo porque es muy chaparrito. Y yo, no, mamá, es Franchella y lo has visto en otras películas, ¿no? Pero salí de ahí diciendo, qué padre que se pueda hacer una comedia donde te la pasas bien, pero que también habla de esta discriminación, de estos pequeños, de esta pequeña discriminación, de este prejuicio que tenemos todos, aunque seamos muy buenos y aunque nos creamos muy libres, todos tenemos, porque tenemos un estereotipo de lo que está bien y lo que está mal y entonces lo que se sale de ahí nos choquea, ¿no? Y dos años después, estoy en mi casa un día y me habla un director de casting y me dice, oye, te quieren para hacer, van a hacer la versión de Corazón de León. Y te has de haber reído ahí. No, la verdad es que me volteo y dije, ay, alguien me está choreando. Alguien me está choreando porque me dijeron, sí, es el productor de Sexo, Poder y Lágrimas y el director de Guten Tag Ramón y quieren que tú seas la protagonista. Y yo decía, ¿eh? Yo no he casteado para eso. O sea, pensé que era broma. Ahora, entonces, por eso es una comedia romántica que, a ver, platícanos un poquito de lo que puedas contar para que la gente invita a la gente. ¿De qué trata? Trata de una mujer, como todos nosotros, que para mí somos todos nosotros, que un día pierde un teléfono y alguien recoge el teléfono y le hace una llamada para devolverle el teléfono y resulta que es un hombre que es encantador, como un gran empresario. Pero antes de conocerlo. Antes de conocerlo, habla por teléfono con un hombre que es de verdad un encanto, que es simpático, que es seductor y que le invita a que se conozcan. Y cómo le cae a Carla, que es tu personaje. Sí. No, Carla está perdidamente, o sea, está embelezada con el tipo hasta que se da cuenta que a mí de 1,35. Y es el shock. Se lleva un shock cuando conoce al hombre de 1,35, que es este león, que es Jorge Salinas. Sí. Y yo me acuerdo cuando vi el película original dije, qué feo personaje de ella, porque ella qué es y está gorda, ¿no? Hasta pensé y después cuando me tocó decirlo a mí, yo misma pienso, no sé si podría. No sé si podría, la neta. O sea, a todos nos dijeron que el hombre es más grande que la mujer. Es más, muchos hombres se sienten incómodos cuando una chava trae tacones y está más grande que ellos. Y entonces, ¿cómo te entra eso en la cabeza? Y entonces igual, la Carla tiene este conflicto todo el tiempo de que es un hombre maravilloso. Ah, ok, ok. Carla se acompleja de repente hasta con amigas o familia. Claro, y con todos. Porque va caminando con un hombre que le llega aquí. Sí. Entonces, ¿no? A ella le dijeron que el príncipe azul venía en un caballo y era más grande, ¿no? Y no viene en un caballo. Y entonces es un poco, ¿qué tanto nos distraemos y no vemos las cosas importantes? Exactamente. Como que nos fijamos mucho en apariencias y en tonterías que al final del día no vienen al caso y no te dejan nada, ¿no? Pero todos en este sentido lo hacemos. Yo escucho, ¿cuántas veces he escuchado así? Ay, sí, pero es que está muy morenito. Ay, sí, me cae muy bien, pero es que no me gustan sus pies. Es una parte importante, pero no es todo, estamos de acuerdo. Es decir, hay otras cosas mucho más interesantes. Pero yo creo que la sociedad misma, y más en este país, como que nos ha llevado a eso, ¿no crees? De repente somos muy criticones, somos muy... nos burlamos mucho. Yo creo que vine al caso desde la educación en tu casa, porque los mismos niños de repente que son muy crueles, te lo digo, yo tengo una hija de tres años, de repente por ahí tienen en su escuela un niño que tiene síndrome y son chiquitos y hasta se burlan, los vuelcan a ver raros. Desde ahí. Es lo desconocido, siempre, o sea, la discriminación viene de verdad de lo que le tenemos miedo porque no lo conocemos. Entonces, pero ya tenemos como una partitura de cómo tienen que estar bien las cosas. O sea, a mí en Sonora muchas veces decían, ay, qué bueno que saliste güerita. Y yo sí, si no hubiera salido güerita, ¿qué? ¿No? O sea, tenemos la idea de que el guapo es... Esas cosas están cambiando, gracias a Dios, pero siento que tenemos como muy claro cómo son los roles, ¿no? El hombre se viste de determinada manera, la mujer es de determinada manera, y si nos sacan un poquito de ahí, nos da el ataque. Oye, mi pequeño gran hombre, ¿qué mensaje crees cuando la gente va a ir? Porque estoy seguro y los invito, de verdad, no se la pueden perder una vez más, se los digo. ¿Qué mensaje podrías darle a la sociedad mexicana? A quitar todos esos espejismos que tenemos enfrente y darnos cuenta de que lo importante es estar en la conexión, en el amor, en cómo te llevas con la otra persona y no tiene que ver con... O sea, a veces cometemos muchos errores por estar pensando en lo que soñábamos que era, ¿no? Entonces, yo siento que les va a hacer, o sea, como a mí me pasó esa vez, hacerse cuestionarse sobre qué tanto nosotros lo hacemos y abrazar un poco el sentido de que ahí no está la importancia, porque con un más alto, con lo que sea, puedes pasar el resto de tu vida. ¿Qué te deja Jorge Salinas de haber trabajado con él? Ah, fue un actor generoso, divertido. Yo siempre digo que tengo este recuerdo de una escena muy fuerte. Gran actor, muy grande. Sí, 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 sí. Y divino, la verdad, conmigo fue divino. Tenía que darme réplica y, claro, tenía que estar del tamaño que tiene que estar el personaje y estuvo hincado durante cuatro horas para darme réplica. Entonces, yo, es de una generosidad y era mi primer película como protagonista. ¿Habías trabajado con él? No, nunca. Nunca, imagínate. Llegan y te dicen, mira, esta ya es nueva, toma. Y se encargó de guiarme, de coucharme y yo creo que hicimos un gran equipo. Y eso se ve en la pantalla, en el romance de Carla y León. Ya, para terminar, ¿cuándo es la primera? Bueno, la primera no, ¿cuándo estalla en los cines? El 7 de diciembre. Ya sé que yo he salido este año en muchas películas, pero de verdad esta tiene una gran importancia para mí. Fue esa primera vez que alguien confió en mí y yo creo que está volcado mi trabajo en esta película. Además, que creo que es una gran historia que valía ser contada otra vez y que al público mexicano la puede pasar muy bien y que Jorge está maravilloso. Pues no se la pierdan, de verdad. Es mi pequeño gran hombre el 7 de diciembre en todos los cines. Y siempre he dicho lo mismo, pero no me caso decirlo. La primera semana es muy importante. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. De verdad, es muy importante las primeras semanas. Aparte de que se van a reír, es una, no sé, comedia romántica. Y vas a ver, van a ver dos grandes actores. De verdad, muchas gracias por la plática, amiga. Sabes que se te quiere y pues mucha suerte. Gracias. Como decimos por ahí, mucha mierda. Exacto. Gracias. Ella es Fernanda Castillo. Nos vemos la próxima. Esto es El Estado Inconveniente. Gracias. El Estado Inconveniente Gracias.